Muy buenas Speakcubers, en esta ocasión te voy a explicar qué es el X-Cross y cómo aplicarlo en tus resoluciones. Bueno, empecemos explicando qué es el X-Cross. Es cuando terminas la cruz y dejas hecho un par de F2L. Además, los mejores Speakcubers utilizan esta técnica para poder ahorrar un par de segundos o a veces décimas. Ahora te voy a dar un ejemplo de qué se trata el X-Cross. Bueno, en este caso tenemos aquí, para poder armar un pequeño bloque, aquí. Este pequeño bloque es esencial para poder hacer el X-Cross. Es uno de los más básicos, de las técnicas más básicas para poder hacer el X-Cross. Tenemos el pequeño bloque aquí y tenemos que colocar su arista correspondiente. Entonces, para poder colocar esta arista aquí, simplemente podemos hacer esto. Insertar la arista. Y al final cuadrar el pequeño bloque que hicimos al inicio. Y así nos queda armado un bloque de F2L más la cruz. Obviamente acá falta colocar la última pieza de la cruz. Y así ya tenemos hecho nuestro primer ejemplo del X-Cross. Bueno, vamos por el siguiente ejemplo. Cabe destacar que esta técnica no se puede utilizar en todas las resoluciones. Si eres neutral, te puede servir bastante porque tienes más opciones. Si eres dual también, y si solo haces una cara, tus posibilidades son un poco limitadas. Y algo muy importante, es necesario que tengas conocimientos previos del método Friedrich, intermedio al menos. Bueno, continuemos con el segundo ejemplo. Y la mezcla de este ejemplo estará en la parte de arriba de tu pantalla. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es conseguir este pequeño bloque. En este caso de cruz. Aquí tenemos que conseguir este pequeño bloque. Esta pieza la vamos a poner atrás. Esta arista vamos a bajarla. Esta la ponemos aquí. Entonces aprovechamos que ya tenemos tres aristas de la cruz para poder colocar esta pieza, esta esquina, aquí. Y ya tenemos formado ese pequeño bloque que queríamos. Luego tenemos que completar la cruz. Ponemos la arista aquí y completamos la cruz. Pero antes, tenemos que asegurarnos de que esta pieza, que es la correspondiente, vaya en su lugar. Aquí. Entonces, mientras estamos bajando la arista correspondiente de la cruz. Vamos a sacar la arista. Y ponemos o terminamos la cruz. Luego, esta pieza tiene que ir aquí para que cuando la cruz cuadre, quede hecho un par de F2L. Entonces, vamos a colocar la arista ahí, de esta manera. Y luego concluimos la cruz. Y ya tenemos el S-Cross hecho. Continuemos con el ejemplo 3. En este ejemplo vamos a intentar conseguir el mismo bloque del ejemplo pasado. El bloque se tiene que formar aquí. Vamos a bajar esto. Hasta para esconderlo, para guardarlo. Esta arista vamos a colocarla aquí. Y cuando regresemos, lo que hemos guardado, se va a formar el bloque. Luego, tenemos que colocar la arista correspondiente en su lugar. Naranja azul con los centros naranja azul. Esta arista viene aquí. Entonces, vamos a colocarla de esta manera. Cuadramos el bloque y las tres aristas de la cruz. Ya tenemos el par hecho de F2L aquí. Y concluimos la cruz. Y esto ha sido todo por hoy. Cabe recalcar de que estos ejemplos han sido totalmente intuitivos. Porque para hacer el X-Cross no hay un método definido, ni algoritmos definidos tampoco. Entonces, espero que te haya gustado este video. Y te van a estar apareciendo dos videos más por aquí y aquí. No olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.